Mundo Curioso Más de mil aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas. Mundo Curioso Una persona tiene más de mil cuatrocientos sesenta sueños al año. Mundo Curioso Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. Mundo Curioso El corazón del erizo late a un promedio de trescientas veces por minutos. Mundo Curioso Los ojos de las abejas tienen un cierto tipo de pelo. Mundo Curioso Parpadeamos más de diez millones de veces en un año. Mundo Curioso Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante sesenta y nueve años. Mundo Curioso Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. Mundo Curioso Al nacer tenemos trescientos huesos, pero de adulto solo tenemos doscientos seis. Mundo Curioso Un topo puede cavar un túnel de cien metros de largo en solo una noche. Mundo Curioso El corazón humano late más de cien mil veces en un día. Mundo Curioso Los delfines duermen con un ojo abierto. Mundo Curioso Tomás Alba Edison tenía miedo a la oscuridad. Mundo Curioso Los dientes humanos son casi tan duros como las piedras. Wow Mundo Curioso La orina del gato brilla bajo la luz ultravioleta. Mundo Curioso El elefante es el único mamífero que no puede saltar. Mundo Curioso El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande. Mundo Curioso El polvo que tienes por tu casa está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo. Mundo Curioso En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.